Centro Comercial Expo Plaza, inaugurado en 1992, fue una plaza muy concurrida por las familias hidrocálidas, pues era muy común que los fines de semana muchas personas se adentraran a esta plaza a pasar un momento agradable. Conforme pasaban los años, las ventas fueron disminuyendo, ocasionando el cierre de varios locales. Fue en el 2020 cuando llegó una pandemia para dar el tiro de gracia y dejar el Centro Comercial Expo Plaza en casi completo abandono. En el Centro Comercial Expo Plaza pasaron cosas extrañas. La más conocida es cuando un hombre en el 2017 decidiera desvivirse en una sala de cine. Después de esa noticia empezaron a correr los rumores que en el mencionado Centro Comercial se aparecía un hombre con las manos ensangrentadas y que también podías escucharlo llorar. También existe la leyenda más popular y en la que varias personas han sido testigos, pues ya que se dice que en los pasillos del Centro Comercial Expo Plaza se aparece una niña buscando a su mamá. A continuación te dejo unas imágenes de cómo se encuentra el Centro Comercial Expo Plaza actualmente. En mi opinión personal cuando caminas por cada uno de los abandonados pasillos puedes sentir la sensación de que alguien viene siguiéndote. También las vibras en este lugar son un poco fuertes. Aquí te dejo las imágenes. A continuación 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 te dejo las imágenes. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.